¡Suscríbete al canal! Tus zapatos son un muy alto tacón Siempre en busca de dinero y sin temor A los pies de enormes rasquecielos Vestidos inmutables pueden ver Chessy Life's up, si llega una aparición A su mundo logrará hacerlo volver Siempre inmersa en su labor Que nunca piensa en el amor Pero ella cree que así es mejor Mikami, Mikami La pieza, pantalma, gozada, mirada Mikami, Mikami La casa, pantalma, hermosa mujer Es mi camino ¡Uy! ¡ yeter! ¡ erae! ¡ erae! ¡ erae! Gracias.